Willy, Castro y Portugal, al más alto nivel No sé qué estás pensando cuando me ves sonriente Y me ofreces tu mano delante de la gente No te has enamorado o no sabes qué se siente Que te ofrezcan cariño y se vayan de repente Piensas que me da vergüenza Verme abandonado sin explicación Rueda, por el suelo rueda Lágrimas, promesas y mi corazón Cómo se te ocurre semejante cosa Nunca me lo vuelvas a decir Amigos, no Amigos, nunca Después de una noche de pasiones locas Quieres regresarme el corazón Amigos, no Eso es una burla Piensa que me da vergüenza Verme abandonado sin explicación Rueda, por el suelo rueda Lágrimas, lágrimas, promesas y mi corazón Amigos, no Cómo se te ocurre semejante cosa Willy, Castro y Portugal Al más alto nivel No sé qué estás pensando Cuando me ves sonriente Y me ofreces tu mano Delante de la gente No te hace enamorar